Vaya gente, hoy sí. Hoy sí vamos a hacer la entrega al cumpleañero de la bicicleta. Buenas. Con permiso, ya nos metimos. Marceco. Hola tú. Marceco. ¿Cómo está? Bien, está clavado en el talero. Ah, está hablando con la novia. No, 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 no. ¿Ya lo hicieron suegro? Eso. Pasan los niveles. Vaya, ahorita deja de jugar pues. Y cuando lo tienes? Descargalo. Te voy a regalar esta bicicleta, mira. Porque como es tu cumpleaños de mañana, vea. Hoy no va, pero mañana es tu cumpleaños. Entonces te voy a regalar esta bicicleta. Ay, no tengo más que regalarte. Solo esto. ¿Oíste? Ya si quieres algo más. Pero yo solo eso te puedo regalar de mi parte. ¿Oíste? No sé. Para tus 16 años tienes que recordar que yo te regalé una bicicleta. Nuevita. De paquete, eh. Entonces ahí está. Feliz cumpleaños Marceco. Ay, esto es de parte de tu mamá. Todavía crees que es de parte mía. Díganme. 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 Entonces tu mamá me hace como por parte de tu cumpleaños. ¿Oíste? Como ya estás viejo ya. Sí. Que dice que para otro año ella quiere nuérabes. Pero pues no te pilas. Lo que ya la tiene pues. Jajajaja. Como tu dijo cuando le cueste. Uno la tata es el último que sabe. Lo que. Será así para los varones también. Y. Lo que sí. Así, así. Ah. Jajaja. La sonrisita. Creo que Natalí ya tiene. Jajaja. 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 El más chiquito le da lo más pícaro. Mire. Natalí. No estás. Jajaja. Jajaja. Como una en la escuela. En la escuela. En la escuela. Jajaja. Jajaja. Ahí le dan acá. Sí. De vista. Pero ahí salen. Así es. Jajaja. 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 Ahí salen. No. Si va en el baile. Te regala tu parte tu mamá. Te lo manda por tu cumpleaños. Eh. Lastimosamente ella no puede estar aquí con ustedes. Vea. Pero. Ustedes saben de que ella está haciendo. Está tratando la manera de. De darle lo que ustedes se merecen. Eh. Como ella dice. Tal vez algún día. Primero Dios. Ella manda. A remodelar su casita. Eh. En los claves de ella está ahorita. Eh. Ahorrar. Ahorrar. Ahorrar para mandar a. Para mandarlo a hacer. Para mandar a hacer la casita. Sí. Ay. Así le digo a estos bichos que. Ya que ellos no. Pues si. No pueden. Ahorita. Trabajar. Le voy a decir. Ajá. A mi papá. Que le echen a. A mi papá. Me decía. Ese es el trabajo de ustedes. Me decía. Y el pago de nosotros son las calificaciones buenas. Así me decía mi papá. Porque. Ellos lo que pueden hacer. Cosita aquí. Ajá. Y así como vayan. Es como ellos que. Que no tienen a la mamá cerca. Vea. Porque. O sea. Lastimosamente. A veces. Eh. Muchas personas dicen. ¿Por qué se van? Si tienen todo ahí. O sea. A veces. No es que. Que uno tenga todo. Sino que. Uno tiene sus necesidades. Porque la gente puede decir. Ay. Por qué fue la ECA. Hay todos los hermanos. Con el que. Pero. Obviamente. La Wendy. La Wendy. Si yo soy yo. Eh. Cada quien es. Cada quien. O sea. Si cuando hay momentos de que. Hay que reunirnos todos como hermanos. Nos reunimos. Apoyamos y todo. Eh. Pero. Pero no es que. No es que. No es tanto. Pero entonces ella. Tuvo que irse. Para darle un mejor futuro a sus hijos. Eh. Y que tal algún día. Dios no lo permita. En unos años. Ella. No es legal. Dios no lo permita. Ajá. Dios no lo va a permitir a ella. La puedan deportar. Ella tiene un lugar más. Más digno. De venir a vivir. Ya no le van a meter el agua. Ya no van a estar. Batiendo el lodo. Porque. A ver. Si. Este canalito. Le hacía. Adentro. Para que le pasara el agua. Ajá. Que. Era bien cruel. También hay un de Pei. Y viene Pei. Gracias a Dios. Eh. Pudo hacer su casita. Y también la ECA. Yo sé que con la ayuda de Dios. Eh. Va. A. 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 A poder lograrlo. Eso. Y también con la ayuda de los suscriptores. Que si están viendo los videos. Están viendo los anuncios. Por. Porque de ahí. Es donde uno. Eh. Se va hartando. Oigan. Si. Que bueno. Más que todo. Es que odio los puntos que dan. No. Para recibir. Papito. Él se ve. Está. No sé cómo es el modo de él. Pero. Eh. Cuando ella se fue. Eh. Igual que me dio más lástima. Verlo pues. Bueno. Cuando él. Se apagó. Me imagino. No. Si. Se va a reparar. El. El único que me. Me. El. 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 Ahá. Ijual que se sintió menos. Porque. La que pasa es que como Wilber ya está más grande. Osea. Él ya tiene un conocimiento. Osea. Este journalito, él. Osea. Que bueno. Mi mamá me manda esto. Me va a penderlo otro. Algún día. Entonces. Eh. En cambio él ya lo siente más porque ya había tenido más afecto y todo eso. Pero. Pues sí. Tanto emocionante. Bastante simple. Y. Pero. el modo de la sierra él lo siente pero no lo demuestra sí 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 yo pensaba en dani porque ve que según se lo iban a llevar también y que se iba a ir con la eca y aquí que en eso pensaba yo tal vez no y ella iba a ir a la high school es que él así decía él iba a ir a la high school yo le digo a esta bici que gracias a dios que hoy aquella yo sé que no está bien como estaba yo el día que vine a estrenar una bicicleta cuando me gané bicicleta me quedé ahí en la escuela vaya imagínese si porque vaya imagínese estas bicicletas no son baratas que vean que ay que vaya uno unos 50 dolares las voy a ir a comprar voy a ahorrar trabajar bastante si yo se las hubiera querido comprar no cabal ni paguito se hubiera ido y que hubiera comido uno no hace el ánimo de comprarles cuando uno está aquí pues una quincena sí cada 120 tayuca no y por eso de que vaya a que aquí en el salvador como yo siempre he dicho aquí en el salvador es bonito vivir es bonito estar aquí todo es súper bonito porque yo siempre lo he dicho pero también yo lo que siempre he dicho de que aquí en el salvador uno no se puede superar excepto que uno tenga una carrera o sea universitaria y que uno tenga que ya esté ejerciendo un trabajo pero a veces ni aun así no pero fíjate que las personas que ganan así no están tan limitados como uno de viven un poco mejor ajá pues que uno de aquí vaya porque si ahí me les antoja comprar una bicicleta ellos la pueden comprar pues si tienen como pero aquí uno a veces anda con la voluntad de dios pues con lo que uno va ganando como le dicen coyol comido coyol quitado coyol quebrado coyol comido eso si si porque pues si ya que de dios le daba la oportunidad que ella estaba allá yo le digo a este bicho que ellos que le hacen ganas al estudio si porque es lo único que ella les está dando ahorita el estudio y el estudio si eso es mentira aquí no hacíamos nada no es que aunque ella trabajaba pero es que no es lo mismo aquí vea usted trabajaba y ella trabajaba porque los dos trabajaban ella trabajaba de andar limpiando las casas ahí a las bichas del 4k entonces eh lo que ella ganaba y lo que usted ganaba obviamente no les iba a gustar para darles esto a los tres para la comida para el agua para la luz entonces todo eso entonces ya estando allá obviamente uno en estados unidos gana mucho mejor que alguien aquí en el porque vaya hay personas que la hora el mínimo vale como 17 dólares 14 14 17 17 dólares una hora lo que uno de aquí en el campo lo gana en dos días tres días no este un señor que trabajaba con nosotros en el 4k y dejar dinero él se había venido pero para que nomás le salieran los papeles y allí se iba a ir ya con papeles ya y aquí ganaba 10 dólares lo que yo gano 10 dólares el día de las 7 a las 4 y aquel día me habló y me dijo ya estoy trabajando a nombre sí aquí estoy ganando 22 la hora sí o sea imagina la hora y aquí uno gana ustedes ganan bueno ustedes vean porque yo no trabajo ahí pero yo puedo trabajar ahí no aguanta no 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 yo no 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 va a ser pues ahora imagínense en la semana en dos en un mes nombre yo me hago multimillonario si no pagará renta ni nada pero vaya pero imagínense que vaya que pagará renta y todo eso buscaría quizás por tener un pasado trabajito vaya así como gana sería cuando le llegue el pago se va pero o sea pero sabe que es digamos así como ella tal vez decía vaya gane de 600 gane esta vez al mes y voy a le voy a mandar 100 a 1 para la bicicleta le voy a mandar 100 al viejo para que apague la luz el agua y para la comida y así vea ya de lo que usted gana usted dice vaya aquí voy a guardar para que los bichos estén yendo a la escuela para que es para estarle dando pesados 1 o 2 coras 1 dólar todos los días porque ahora es paja que con 2 coras 1 ir a la escuela porque hoy 2 coras un soplidito se le va si no la maría de las acaparas no hombre porque ahora ya no venden ni 15 de soda ni 15 de nada solo coras 365 entonces ahí gracias a la tia jeta también por por la confianza tal vez mañana bueno creo que no sabremos como va a estar el lechon de los panes pero de que van a ver que vamos a comer panes van a ver van a ver eso así que hay van a ver eso también de que vamos a hacer una medio refrigerio aquí Solo que eso no sé si lo vamos a grabar nosotros o lo van a grabar en la picha. Ajá, todavía no se sabe. Pero por cualquier cosa ustedes lo van a grabar en el canal. En cualquiera de los dos canales. Pero no lo olviden. Entonces gracias a la tía Jeta y ahí vamos a estar en contacto con la tía Jeta para lo que viene en abril, vea. Ah, sí. Toda la gente que le quiera mandar un detalle a la web. Y puede comunicarse conmigo, gente abusazos. Ya saben que ahí estamos a la orden. Casi nos dijo ya de que la gente le va a mandar un detalle a la web. No, yo estoy diciendo que cualquier gente que quiera mandar un detalle a la web. Nadie puede comunicarse con nosotros. Ya va a estar, al ver, va a estar con el quejo, la duenda. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? No, sí, la verdad, gente. Muchas gracias a todos por estarnos apoyando. Como les digo, si ustedes están viendo nuestros videos, están viendo los anuncios. Como les decimos, aunque sea con unos 10 dólares, le vamos a dar también a la tía Jeta para que ella pueda construir su casita. Con 10 dólares. Como ella quiere. También hay aquí un llamado para la Milena, vea, que si la de que algún día llegue a construir su casa, que nos hace el grandísimo favor de darnos tu casita, hija, para que ellos se vayan, se muden para allá a vivir un tiempo, vea, Will. Es lo que tiene pensado usted, va a decirle a la vaca, que si les presta. ¿Un mes? ¿Un mes? Sí. Ajá, un mes, un mes y medio, por decirlo así. Vamos a ver qué cambia aquí, va a ser una gran mansión, vea. Que la vaca les preste la casita para que se mueven para ahí un su tiempito, va para mientras... Pero eso va a ser más adelante, no le estoy diciendo que mañana, ni que tal vez... Ni que en un mes, dos meses, o tal vez en el otro año, no, no, dos años, tal vez, uno nunca sabe. O tal vez en el 2040, usted... También. No se preocupe, ya estamos cerca. Y todo va por panza, y todo es lento, pero seguro, despacito. Así es. Bueno, gente, entonces, gracias, nos vemos en un próximo video. Will, Wilber, Will no, Wilber, feliz cumpleaños, mijo, adelantado, mañana te vuelvo a felicitar otra vez. Bueno, gente, entonces, nos vemos y hasta la próxima.